El sindicato de taxistas Lázaro Cárrenas del Río dio inicio a una serie de actividades de cobranza para sus socios que circulan por la ciudad y que ante la necesidad de trabajar, estos no pueden acudir a las oficinas de dicho sindicato, por lo que el departamento de cobranza ha colocado diferentes filtros y puntos en la ciudad para solicitar la regularización de sus pagos. El objetivo del pago de sus compromisos económicos indica que puede servir para adquirir el beneficio de apoyo en caso de accidente, así lo dio a conocer Manuel Alfonso Cochimbalán, delegado de cobranza. El delegado indicó que actualmente no todos los taxistas operan en la ciudad, pues siguen los protocolos sanitarios correspondientes al COVID-19 y eso también afecta a la economía de los operadores.